Ensaladilla de atún en escabeche y piparras en patacón. Empezamos lavando la patata, enfilmándola y cociéndola en el micro durante unos 6 minutos a máxima potencia. Después vamos a pelar el plátano macho, haciendo unos surcos en la piel con un cuchillo afilado cada 3 centímetros aproximadamente. Luego, con ayuda de los dedos poderosos, quitamos las tiras. Cortamos en tacos gruesos y freímos en aceite de oliva suave a fuego muy bajito para que se vaya confitando. Mientras vamos picando los tomates pera en daditos finos. Después la cebolla, las piparras y ponemos todo en un bol grande. Le añadimos el atún en escabeche y el pimiento asado en tiras. Picamos las aceitunas en la picadora de la pradera y agregamos a la mezcla. Lo alineamos todo con el yogur y la mayonesa, mezclando muy bien. Cuando el plátano esté bien frito, sacamos los tacos y los dejamos templar un poco. Ponemos cada trozo de plátano entre dos papeles de horno y chafamos con la base de una olla pesada. Quedará una oblea gruesa y grande que volveremos a freír en el mismo aceite, pero esta vez a fuego fuerte. Mientras, pelamos las patatas que habíamos dejado templar. Una vez fritos los patacones los sacamos a papel de cocina y les añadimos su punto de sal. Agregamos la patata picada a la ensalada y volvemos a mezclar todo. Para emplatar ponemos un aro de metal y rellenamos de ensaladilla. Quitamos el aro y colocamos el sombrero especial, nuestro patacón pesado. Añadimos un punto de mostaza, un tomate cherry y una piparra. Unos verdecitos por el que dirán y buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!